Hemos hablado de lo que representan estos 60.000 mangos para un montón de empresas, también para muchos intendentes y gobernadores. Bueno, vamos a meternos un poco en la realidad de cada uno de nosotros que viene desde ya complicado con una economía que no levante, con una economía de futuro incierto. Para eso estamos conectados con Salvador Romeña, que es bolsero de la CAME, la CAME argentina de la mediana empresa, que seguramente nos va a contar todo lo que está sufriendo el dueño de las medianas empresas de este país. Salvador, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, preocupado, preocupado porque me imagino que este segundo, este mes de agosto, digo, después de la devaluación y de un montón de cuestiones que ya no viene el caso a repetir, sospecho que la caída de la producción debe estar a la orden del día, ¿no? Sí, nosotros lo venimos viviendo ya hace varios meses. El sector pime tiene una clara diferenciación con las grandes empresas. Venimos durante estos siete meses del año 2023 con mediciones con caída en todos los meses, en todos los meses, en el comercio minorista, sobre todo junio y julio, que tuvieron una caída más acentuada, con la industria que venía más o menos manteniéndose en signo positivo hasta mayo, pero junio y julio cayeron. Los últimos meses todo es más pronunciado, ya pasamos de lo que era una caída de actividad a lo que es ya signos recesivos, con pérdida de rentabilidad porque la inflación asemella, no somos formadores de precio, se han modificado las modalidades de trabajo, de actividad, cuando tenemos una forma de relacionarnos con los proveedores, ahora el proveedor te dice, si no tenés el efectivo no tenés con la mercadería. Imagínate todo esto para lo que es un negocio con una escala más chica, cómo afecta y cómo ahora con esto de dónde sacamos la plata, ¿no? Sin duda, hay varias cosas para hablar, pero justamente me quería meter en eso. Bueno, en el medio de todo esto está esta suerte de, sí, vamos, es una imposición. Es una imposición. Por parte del gobierno para que ustedes, como privados, paguen esta suma de 60.000 mangos en dos cuotas, ¿no? ¿Cómo van a resolver eso? Digo, porque sinceramente es complejo, más allá de que el gobierno dice que a las grandes empresas capaz que los ayudan, perdón, a las pymes capaz que los ayudan, no sé si eso llega o no al final, pero me imagino que les debe complicar la vida de una manera tremenda, ¿no? Mirá, uno se basa, cuando hay un anuncio, dijo, bueno, está bien, esperamos, ya por experiencia, ¿no? Queremos ver la norma. Claro, la famosa letra chica, ¿no? A ver de qué se trata. La letra chica, porque dice, bueno, va a ser compensable. ¿De qué forma, en qué momento y con qué trámite? Porque no es fácil compensar a través del 931, no es fácil. Tienen que intervenir el ANSES, tienen que intervenir la AFIP, no es fácil, con lo cual el impacto financiero no se mitiga porque la plata hay que ponerla. Después si hay un recupero no va a ser directo ni inmediato, y vuelta a hacer el mismo trámite en septiembre, en el mes de octubre, porque la segunda parte se va a pagar en el mes de octubre, y seguramente lo estaremos empezando a recuperar o a hacer el trámite, que no sabemos cuál es, en noviembre. Se habló que estaba la posibilidad, perdón que te interrumpa, ¿no? De que se tome de las contribuciones patronales, un montón de planteos por ese lado. ¿Eso es posible o es un bien invento? Sí, es lo que te estaba diciendo, o sea, no es un mecanismo, lo dice el gobierno, pero en la recaudación interviene la AFIP, interviene el ANSES. Y vamos a ver cuál es el mecanismo. Lo que es seguro es que antes de que funcione todo eso, la plata hay que ponerla. Y la plata no está. Y en el peor de los casos, si estuviera, y con mucho esfuerzo la ponen, y con mucho esfuerzo generan esto para el laburante, capaz que la recuperan cuando esos 60 lucas valgan mucho menos, ¿no? Obviamente, obviamente. Como lo que pasa con las administraciones provinciales, con las retenciones y percepciones, que con la inflación que hay, en algún momento si recuperas algo, no te sirve para nada. Hay que pensar que hay pymes que tienen como saldo a favor 2, 3 o 4 millones de pesos. Claro. O sea, ¿no te imaginas 4 millones de pesos en el giro de un negocio pequeño? No. Es una fortuna. Es todo, claro. Es una fortuna. O sea, se quedan con parte el capital de trabajo. Claro, claro, claro. ¿Y cómo piensan afrontar esto? ¿Plantean alguna reunión con el gobierno? ¿Tienen contacto? No, no, no. La verdad que, a ver, lo más llamativo de esto es que nosotros con el gobierno articulamos constantemente en un montón de áreas, con el Ministerio de Economía, con la Secretaría de Comercio Interior y Exterior, con la Secretaría de Producción. O sea, si no hubiera diálogo, si nunca hubieran venido a CAME, pero no tuvimos ninguna consulta. Esto salió y salió sin preguntar a nadie y sin tener en consideración, que ellos lo deben saber, de cómo estamos las pymes. Seguramente nosotros no vamos a llamar. Esto lo hicimos público. Creo que todo el mundo está enterado. Sí, sí. Y no planteamos tampoco, que me lo han preguntado diversos medios, si íbamos a hacer una acción judicial. La verdad que no. Sí, eso te iba a comentar. Van a publicar. La verdad que no. ¿Qué vamos a ganar con esto? Esto se paga una sola vez. Entonces, nos vamos a meter en un proceso que quién sabe cuándo vamos a tener respuesta. El daño, de una forma u otra, está. La plata hay que ponerlo. De acuerdo. El mismo problema que estás planteando vos, que es muy atendible y muy complejo para la pequeña y media empresa, también lo tienen los gobernadores y los intendentes. Digo, ha sido un anuncio de una responsabilidad tremenda, ¿no? Sí, en la forma que está planteado, yo creo que, a ver, nosotros no somos los responsables de que pase esto, pero tenemos que hacernos cargo. Y yo creo que las administraciones provinciales y en las municipales, a las cuales cuestionamos un montón de cosas, sobre todo lo que respecta al nivel de gasto o a la imposición que nos hacen de impuestos y tasas en el caso del municipio, pero evidentemente las plantas municipales no son dos empleados, son un montón, y evidentemente no creo que tengan los fondos disponibles. Seguro, seguro. Porque aparte hay un montón de cosas que hacen los municipios con la ayuda del presupuesto provincial o nacional. No tienen tanta liquidez tampoco, ¿no? Tal cual. Salvador, se venía planteando, y lamentablemente nos veníamos, repito, lamentablemente nos veníamos acostumbrando a una inflación de un 3%, un 4, un 5, un 6, ahora un 7, y de a poquito, un poquito más, poquito más, poquito más. Y estamos ahora, seguramente en esta parte de la pregunta, la caída interanual, que creo que era un 13 y pico por ciento, una cosa así, comparando julio a julio, de julio del 22 al 23. Agosto está destruyendo estos números, no solo eso, sino que me imagino que estarán recibiendo información respecto de que muy posible la bebida y los alimentos están aumentando un 15 o un 20. Hace poco hablábamos con sabor y nos planteaba eso, que la inflación va a ser muy complicada, esta que se anunciará seguramente a medio de septiembre, ¿no? Sí, sí, chiche sabor es una gran muestra de lo que es un pequeño comercio, ¿no? Y lo que es lidiar con todos los días, con que no sabes cómo te van a ver en las listas, si lo que vendiste, lo vendiste a pérdida, empataste, o si lo vas a poder reponer inmediatamente. Esa es una tremenda paradoja, ¿no? Es terrible. Porque vos aumentás para cubrirte, y en definitiva cuando volvés a comprar lo que vendiste, capaz que no lo podés comprar. Exactamente, eso es realmente lo terrible, y se ve claro lo que es la afectación del negocio. Y te voy a dar un dato más. Nosotros en lo que venimos midiendo de ventas minoristas, tenemos de enero a mayo, el promedio da negativo, pero tenés dos rubros que suben, uno que baja más muchísimo, muchísimo por ahí que es el que tira el índice para abajo, pero junio y julio, tuvimos caídas muy fuertes, julio cayeron todos los rubros, siete rubros medidos, cayeron todos. Y te voy a hacer un ejercicio de memoria. Fíjate julio de 2023, ¿con qué julio lo estamos comparando? ¿Julio de 2022? Primer día del mes, renuncia del ministro Guzmán. Ah, tenés razón, Guzmán, es verdad. Vos fíjate contra qué estamos cayendo. Sí, ha sido complicado. Muy complicado. Y contra ese mes estamos cayendo un 3,6. Y contra ese mes cae, es increíble. Sí, sí, sí. Bueno, habla de una situación tremendamente compleja. Con lo cual cobra otra dimensión esa caída. Estás comparando con algo muy malo y encima caes. Sí, 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 tal cual. Me había olvidado el dato de Guzmán, es verdad. Es verdad, muy, muy claro. En cuanto a rubros, bueno, obviamente lo que siempre sufre la gente es alimentos y bebidas. Pero también, yo no sé si esto es algo que se sucede. Siempre no tengo entendido que el textil y el indumentario es el que más cae, el que más plantea lo que se viene, ¿no? ¿Esto es así? Sí, textil indumentario es un rubro que viene muy golpeado, te digo, desde ya mediados del año pasado. Es un rubro muy afectado por el tema de materias primas que vivían del exterior, por la dificultad para importar. La logística también creo que todavía queda en un rezago por la afectación que tuvo durante la pandemia, la logística mundial, ¿no? Sí, sí, claro. Y es un rubro donde ha tenido un aumento muy por encima de la inflación. Y eso también hace que haya un corrimiento a sectores muy informales de ventas de indumentaria, por sobre los canales formales. Así que es un rubro muy afectado. Y en los últimos meses, y eso tiene que ver con la actividad, porque tiene que ver con el package y todo eso, ha caído, pero fuertemente, más del 20%, papel de impresiones. Claro. Entonces te demuestra, son muestras fehacientes de lo que está pasando con la actividad. Sí, 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 te plantean la situación sin duda, sin duda va a estar. Te hago la última, Salvador, y te agradezco, por supuesto, muchísimo la deferencia de entendernos y ayudarnos a tratar de comprender una realidad que es cercana, porque uno va siempre a comprar, pero la verdad que los números te plantean una realidad que vivirlo debe ser muy complejo. Tiene que ver con la cuestión del laburo, del capital de trabajo, de mantener el laburo, que también no se habla demasiado, viste que ahora el laburo, pareciera que hay, el tema es que es malo el laburo que hay, pero pareciera que hay, los índices de desocupación, pareciera que no fueran tan complejos, pero en definitiva también es una cuestión que tiene que ver con la calidad del laburo. Digo, ¿cómo está la PyME con los despidos o con una realidad donde la gente cada vez compra menos o compra lo mínimo, indispensable, y también hay gente laburando en ese rubro? ¿Cómo está esta situación? ¿Qué nos podés decir? Mira, en el... Imagino que le cuesta mucho despedir también a un empleado de la PyME, ¿no? Sí, le cuesta despedir, la PyME generalmente no expulsa fácilmente mano de obra, porque hay una cuestión de que la relación que hay es mucho más cercana que una de las empresas, porque hay una cuestión de una relación que se va forjando a través de la formación del empleado, de la capacitación. Obviamente que hay en el pequeño comercio rotación de empleados por una cuestión que sabemos también que hay un problema con la oferta de trabajo, hay pérdida de cultura de trabajo, ciertos conflictos diarios que no le gusta cuando el empleado le hace una observación y se van, no te aparece más, tienes que tomar a otro, pero por parte de la situación económica es como que la PyME aguanta, aguanta, realmente aguanta, porque siempre somos una unidad económica muy dinámica con mucha resiliencia y siempre estamos esperando todos los días que esto hoy sea un día mejor y vamos aguantando. Y el capital de trabajo cuesta mantenerlo. Seguro. pero hay un dato, en los últimos 10 años, 11 años, desaparecieron en términos netos 46.000 pymes por diversas razones, por la caída de la actividad, porque el país no crece, por la última parte del gobierno de Macri que fue recesivo, por la pandemia, por lo que sea. pero hay 46.000 pesos en pymes menos con lo que significa el pérdido de empleo y hoy estabilizados o no en determinada cuestión tampoco hay posibilidad de generar mucho más este empleo. No, no, tal cual. Y cuando hablamos de desocupación habría que hacer un desglose y realmente poner algo en la mesa qué trabajo se genera, qué calidad de trabajo y también desglosar qué pasa dentro del gran universo cada vez más grande de monotributistas, si eso realmente empleo o no. Tal cual, eso también para analizar. Te hago la ultimísima, tiene que ver con lo que seguramente te enteraste hoy a las nueve y pico de la mañana. El gobierno advirtió que va a aplicar multas a las empresas que no paguen la suma fija, lo hizo a través de la Ministra de Trabajo, Viste, Kelly Olmos, que afirmó que van a ser los gremios quienes controlarán que las firmas cumplan la medida. ¿Qué tenés para decir de esto? Realmente me parece que merecemos otro mensaje por todo lo que venimos hablando en esta charla del esfuerzo que hacemos, de la permanencia, de que aguantamos los trapos todos los días, que cuando podemos dar más empleo, que mantenemos empleo, creo que tendrían que haber dicho bueno, muchachos, lo vamos a acompañar con el esfuerzo para pagar esto. El gobierno divide entre el empleado y el empleador, genera una nueva grieta como si hiciera... Ya la determinación de pagar un bono para el sector privado, ya le pone un nubarrón a la relación que tenemos con nuestros empleados. De acuerdo. Es casi inevitable. De acuerdo. Así estamos. Salvador, te agradezco muchísimo por este rato, te agradezco también por los números y por la nota que nos dejan todo un poquito más claro. Así que seguimos seguramente en contacto. Gracias, que tengas buen día. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Era Salvador Femenia, vocero de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Femenía es. Le hemos preguntado, no es Femenia, es Femenía. Yo le dije, toda mi vida le dije Femenia, pero es Salvador Femenia, que es vocero de la Cámara, hablándonos de este sector tan complejo y partiendo de la base de lo que dijo Kelly Olmos, que, bueno, aquellas empresas que no paguen van a ser punibles de una multa, generando más grieta como si a este país le hiciera falta más división.